En Mobile Legends hay un sinfín de mitos, dudas, errores y asterisks que ponen a nuestra imaginación a funcionar, intentando verificarlo con nuestros propios ojos, haciéndonos pensar, ¿qué pasaría así? ¿Será esto cierto? Definitivamente debo comprobarlo, así que ponte cómodo, porque está a punto de empezar. ¡Pongámoslo a prueba! ¡Pongámoslo a prueba! Me etiquetaron en este video del usuario Angelito, en el cual con un saber puedes quitar hasta 10.000 de vida por un solo ataque con un equipamiento específico. Yo eso de los equipamientos no me lo creo, pero hay que darle el beneficio de la duda. Muy bien, aquí vamos, tenemos el mismo equipamiento, de hecho nos pusimos incluso jungla, ya tenemos los 15 puntos de acumulación por matar a Crips de la jungla, y pues aquí vamos a ver cuánto pega, oye, pero es que sí pega bastante, sí pega bastante, ¡wow! ¡6.580 de vida! Oye, mira, sí quito una barbaridad, no 10.000, puede ser que esto, recuerden que el video anterior pues me lo mandaron, fue cuando aún estaba lo de los emblemas, ya cambió a talentos, pero sí quita bastante, mira eso. Sinceramente sigo pensando que del cambio de emblemas a talentos, pues se hizo una configuración muy grande, ya no se puede quitar 10.000, pero sí llega a quitar 6.800, o sea, eso es una locura, vamos a ver cómo se vería en una batalla real, o sea, nos conseguimos este Silonky, ¡uff! Pero es que lo volvemos añicos de un solo golpe increíble, aunque no es algo que un Saber ya no haga, pero ¿vieron cuánto quita? Ahora, ¿cómo sería con un tanque? Miren, es que puso un Velerik, porque el Velerik puede regresar el daño para ver qué tanto potencial tiene, o sea, pega durísimo, pero es que el Velerik se lo come, brothers, el Velerik se lo come, mínimo me regresó como 3.000 de daño, es una locura, pero quiero eliminarlo, quiero eliminarlo. Ok, veamos algo, si el Velerik tiene la mitad de la vida, ¿será que sí lo eliminamos y tiene la mitad de la vida? Pues si tiene la mitad de la vida es mucho más fácil eliminarlo, obviamente, pero quiero ver si podemos con la vida completa. Ok, ahora sí vamos a darle al Velerik con la vida completa, solamente que con un poco más de técnica, la técnica correcta, o sea, lo agarramos, obviamente no recibimos tanto daño como sea posible, mira cuánto le estamos quitando únicamente con golpes normales y la última, y es que nos matamos al mismo tiempo, es increíble, o sea, que sí es verdad que puedes quitar más de 9.000 de vida, claro, de manera constante no hubo un golpe, al menos ahora no, pero de que se puede, se puede, y Angelito no mintió. Y otro vídeo de que supuestamente eliminan a un enemigo de un solo golpe con este equipamiento, ustedes si les gusta esta vaina de ganar por bugs o tecnicismos, a mí no me gusta. Igual vamos a probarlo, vamos a tirar aquí a la molina, estamos los dos a nivel 1, luego lo cambio de level para ver cuánto potencial tiene, pues vamos a ver cuánto quita la molina. En el vídeo dice un solo golpe con este equipamiento, pues como ven, por ahora nada. Ay, Eric, pero es que estás a nivel 1, tiene que ser a nivel 15, siempre me salen con eso. Ah, tienes que ser a nivel 15, tienes que hacerlo tal cual en el vídeo. No, si en el vídeo es de nivel 13, tienes que ser nivel 13, no 15. O sea, y de verdad me ponen estas excusas aquí, eh. Como ven, el silón es nivel 1, yo soy nivel 15, y pues no le hace nada, la molina no lo va a eliminar. Chicos, ya les he dicho muchísimas veces, este vídeo y más todavía, si son de filipinos, pura mentira. Eso no existe, eso es allá, en sus servidores filipinos, ellos juegan así, pues eso. Pero aquí eso no existe, no vas a eliminar de un solo golpe, ni Aldous. Es que yo tengo que ver esto, mira, ve. Una Laila sin equipamiento, mira, nada, ni siquiera es una locura. Este me emociona porque es del usuario GameReplay y siempre saca vídeos que son reales. No veo que esté sacando bromas o algo por el estilo, jaja, no, 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 es un tipo serio. Pues al parecer nos podemos regresar a la posición original si hacemos este combo de Atlas-Luoji. Yo les digo por adelantado que GameReplay nunca me ha decepcionado, pero hicieron un parche anteriormente y puede ser que lo hayan resuelto. Igualmente vamos a probarlo para ver qué tal. Le aviso aquí a mi Luoyi, utilizo la habilidad hacia afuera, como ve. Ay, no, 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 es que lo parcharon, viejo, mira esto, Kano, qué mal. No alcancé a probarlo, es lo que pasa es que estuve fuera de las redes, ya saben, por un tiempo. Pero, pero no, no alcancé a probarlo, pero hubiera sido increíble. Pero de que se podía, lo más probable es que sí se podía, solamente que con el parche lo solucionaron. Qué lástima. Quiero probar de todas maneras si se puede llegar a hacer un combo así ya cargado, de casualidad, por si acaso uno nunca sabe. Pues al parecer no y sería una pérdida de Ultimate. Es mejor llegar y luego activar la Ultimate, sin duda. Pero por si acaso ya saben que soy curioso y me hubiera gustado probar. Por cierto, con el nuevo sistema de talentos, los combatientes están como que muy poderosos. Este Teris la llevamos al rato dándole golpes y nada que se muere. Increíble. Pero tú, tú, aquel brother que está allá, ya te vi. Seguramente quieres una skin tan bonita como esta. Pues no te preocupes que yo te la voy a comprar y participar es sencillo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte acá a mi canal de YouTube, ya sabes. Apoyo por apoyo. Y al final escribir acá en los comentarios del video que estés viendo lo que tú quieras. Pero ojo, no, no se vayan a pasar. Si resulta ser un ganador, tendría que agregarte directamente a tu cuenta del juego. Y tienes que ir pensando que skin vas a querer. Y digo esperar porque este proceso dura 7 días de amistad antes de poder enviarte algo. Y no lo decido yo, lo decide Papi Muntum porque le sale de los huevos. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video, chicos. No olviden participar en los eventos. Los quiero mucho. Doy ganadores los domingos y los lunes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!